¿Cómo sacar la mejor versión de tu hijo? ¿Cómo abrir ese cofre del tesoro que todo niño lleva dentro para sacar el máximo potencial de tu hijo? En el vídeo de hoy te traigo 6 claves que debes implementar con tu hijo para poder sacar todo el talento que lleva dentro. Muchos niños jamás llegan a descubrir aquello en lo que destacan, esa pasión que dará sentido y riqueza a su vida. Y no lo hacen porque sus padres no supieron aplicar estos 6 secretos que vamos a ver. Antes de empezar, no olvides suscribirte a la familia de Educando Héroes para estar al día de todo el contenido que estamos trayendo al canal. Y dicho esto muy atento porque empezamos. El primer secreto es que no les pongas etiquetas. Imagínate que tu hijo es como un diamante reluciente y precioso, pero a medida que pasa el tiempo lo vamos cubriendo de posits, de etiquetas. Y cuando nos damos cuenta, ese diamante está tan cubierto de papeletas, de etiquetas, que ya no se ve en absoluto. Cuantos menos juicios emitas sobre tu hijo, mucho mejor. Evita ponerle etiquetas como bueno en tal cosa, malo en tal cosa, no juegues a adivinar aquello en lo que tu hijo va a destacar y en lo que no va a destacar. En definitiva, no lo construyas a tu imagen y semejanza. Deja que sea el niño quien se exprese, deja incluso que te sorprenda. Matt Groening, el creador de los Simpson, era considerado un pésimo dibujante por las caricaturas que hacía en clase. Y fíjate cómo sorprendió a todo el mundo. En vez de poner una etiqueta a tu hijo, bríndale tu voto de confianza. En muchas ocasiones, eso supone la diferencia para que el talento de tu hijo salga a la luz. El segundo secreto es que les brindes experiencias. Sabes que la mayoría de los niños descubre su pasión por una experiencia que le marcó profundamente. Una visita a un museo, conocer a una persona líder en aquello que le gusta, atreverse con una actividad nueva. Si a tu hijo le llama algo la atención, por ejemplo, si tiene el hobby de escribir historias, llévale a una conferencia de un autor famoso. Ponle en contacto con aquello que le gusta brindándole experiencias. Incluso las más sencillas pueden encender el interruptor de su cabeza y sacar su talento a la luz. El tercer secreto, y atención porque este es un poco contradictorio pero muy importante, dales momentos para que se aburran. En ocasiones, los niños están tan saturados del colegio, de los deberes, de actividades, que no tienen ni un segundo para pensar en cuál podría ser su talento o aquello que les gustaría hacer. En vez de llevar a tu hijo a esa fiesta en el parque después del colegio, después de horas y horas de actividad y cansancio, puedes proponerle quedaros en casa y pasar un rato tranquilo. Dile al niño que puede hacer lo que quiera, dibujar, leer, tumbarse en el sofá, pasear por el jardín, actividades relajantes y que inciten un poco al aburrimiento. ¿Por qué queremos que el niño se aburra un poco? Atención porque esto es clave. Lo que estamos buscando con esto es que el niño realice una introspección, es decir, que se haga preguntas, que fantasee, que imagine nuevas ideas. Estudios científicos han demostrado que en los momentos de aburrimiento puede dar lugar la máxima creatividad. Y esa idea que tu hijo tenga mientras se aburre puede desencadenar toda una serie de acontecimientos que conduzcan, finalmente, al descubrimiento de su talento. Y antes de continuar con el vídeo, te animo a que participes en los comentarios diciendo qué práctica utilizas tú para potenciar el talento de tus hijos. Recuerda que formas parte de la familia de Educando Héroes y que tú también puedes aportar valor a este vídeo. Así que mientras escribes, vamos a ver la cuarta clave, que es no les impongas tu visión de vida. ¿Sabes? Muchos padres influyen a sus hijos desde pequeños para que tengan determinado trabajo o determinado estilo de vida. Tienes que ser médico, casarte antes de los 25 y tener una casa con dos coches. Pero incluso aunque pienses que esta visión de vida es beneficiosa para tu hijo, que es lo que le conviene, no lo hagas, porque le estarás orientando hacia un modelo de vida que no es el que él ha elegido. Es un modelo precreado por ti, no es original y en la mayoría de los casos no es lo que el niño sueña. Sé que resulta duro en algunos casos, pero si tú eres médico y tu hijo quiere ser escritor, debes hacer un esfuerzo por aceptar sus sueños y apoyarle para llevarlos a cabo. En vez de convertirlo en un clon de ti mismo, deja que extraigas su propio talento y vaya construyendo su propia manera de vivir. No significa que debas dejarlo campar a sus anchas, al contrario. Simplemente debes respetar su camino, aunque sea distinto al que tú tomaste cuando eras joven. El quinto secreto es que le enseñes la mentalidad del aprendiz. Y esa mentalidad del aprendiz es que nunca lo sabré todo y siempre estoy aprendiendo. ¿Sabes? Soy muy partidario de que los padres enseñen a sus hijos desde pequeños que papá y mamá no son perfectos en todo, ni lo saben todo. Esto, a diferencia de lo que muchos piensan, no te hace perder la autoridad, sino que transmites humildad. Haces saber a tu hijo que las cosas nunca son iguales durante mucho tiempo, que nos equivocamos constantemente, que cada día cometemos fallos y aprendemos cosas nuevas. Y esto crea una mentalidad flexible y, sobre todo, una mentalidad atrevida. Qué mejor para que tu hijo saque su talento que saber que todo está en constante cambio y que en cualquier momento puede haber una oportunidad. En cualquier momento puedo probar algo nuevo para conseguir algo grande, porque siempre soy un aprendiz. Nunca dejo de aprender. Y el sexto secreto es que le habitúes a la práctica. ¿Sabes? La mayoría de los niños se aburren cuando tienen que repetir el mismo ejercicio más de tres veces, especialmente cuando hablamos de deportes. Yo lo veo constantemente. Y es que vivimos en la era del dedo. Todo lo que deseamos lo tenemos en alcance de un golpe de dedo en el móvil. Pero olvidamos que esta magia del dedo no funciona al desarrollar nuevas habilidades o para lograr nuestros objetivos. Olvidamos el gran dicho de que la práctica hace al maestro. Yo te pregunto una cosa. ¿Quién será mejor fotógrafo? ¿El que practique tomando tres fotografías o el que practique tomando tres mil fotografías? Pues evidentemente el segundo, porque es una persona que tiene un bagaje mucho mayor. La práctica le ha permitido equivocarse y aprender de sus errores. Buscar opciones de mejora, desarrollar la habilidad manual, perfeccionarla, reforzar los circuitos de su cerebro dedicados a esa habilidad. Y esto se aplica absolutamente a todo lo que el niño aprenda. Enseña a tu hijo el placer de repetir las cosas, que disfrute haciéndolo una y otra vez y apreciar como poco a poco lo va haciendo un poquito mejor. Esta última clave será la que marcará la diferencia a la hora de desarrollar su talento. Porque como siempre digo, una persona puede tener mucho talento, pero si no tiene la perseverancia para practicar una y otra vez, se quedará en la mediocridad. Y estas han sido las seis claves para ayudar a tu hijo a desatar todo su talento. Espero que este increíble contenido te haya inspirado, y si es así, recuerda dejar un buen like y sobre todo, comparte. Comparte este vídeo porque estarás ayudando a mucha más gente a mejorar la educación de su hijo. Y por último, recuerda que en la descripción del vídeo tienes el acceso a tu clase gratis El secreto de la educación. Es una clase que puede cambiar por completo tu vida como padre, y está lleno de contenidos que te ayudará mucho. Así que accede porque no sé durante cuánto tiempo estará disponible. Y con esto me despido. Muchas gracias por estar al otro lado. Mi nombre es Alex Gil y esto es Educando Héroes. Te mando un abrazo muy grande, un besazo y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta muy pronto.